Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, feliz año nuevo, feliz 2022, primer vídeo del año, espero de verdad que hayáis acabado el año 2021 lo mejor posible, que hayáis empezado este 2022 mucho mejor aún, o al menos, si acabó bien, pues que lo empecéis igual de bien. Aquí ya estamos con el primer vídeo del año, qué fuerte, como no podía ser menos, lo mejor del 2021, creo que es una buena forma de empezar el año aquí en el canal, así que nada, ya sabéis, si queréis ver todos los productos que he descubierto y que me han encantado a lo largo de este 2021 que hemos dejado atrás, ya sabéis, quedaos, que empezamos. Bueno, antes de comenzar con todo el listón, que no será poco, ¿vale? Lo tengo todo aquí en esta libreta, que por cierto, año nuevo, libreta nueva para el canal, ¿vale? Esta es de, la compré en Emma, tenía muchas ganas de estrenar una libreta para este nuevo año, porque, no sé, la otra era un caos, lleva muchos años conmigo y es como borrón y cuenta nueva, nunca mejor dicho. En fin, antes de nada, pues quería daros las gracias a todas esas personas que os habéis unido al canal a lo largo de este 2021 que hemos dejado atrás, y gracias de verdad a quienes ya lleváis tiempo aquí conmigo, acompañándome, por seguir ahí un año más, y de verdad espero que las nuevas y nuevos suscriptores os quedéis a lo largo de muchos, muchos años más, que me hace mucha ilusión que empecemos un año nuevo más aquí también, así que, nada, yo vengo con mucha energía, muchas ganas, y espero que lo disfrutemos juntas por aquí. Y dicho esto, vamos a empezar ya con los descubrimientos y favoritos del 2021. Como suelo hacer en este tipo de vídeos, es dividir todos los productos en diferentes categorías, ¿vale? En este caso, este año 2021, me ha permitido hacer la categoría de cabello, cuidado facial y maquillaje. Así que, sin más, vamos a empezar. Y como es costumbre también, de todas las categorías, voy a empezar hablando sobre pelo. Productos que he descubierto y me han encantado a lo largo de 2021, voy a empezar con este shampoo de She Mostur. De por sí, la marca ha sido un descubrimiento total para mí en cuanto a tema del cuidado del cabello. Me ha encantado sobre todo este en concreto, que es el que más he estado utilizando a lo largo de este año pasado, que es el Jamaican Black Castor Oil. Se trata de un shampoo que restaura y ayuda a reparar un poco los daños del cabello que podamos tener. Además, contiene proteínas, con lo que a mí eso me va estupendamente bien, y me deja mucha suavidad a la vez que limpia perfectamente. De hecho, es un shampoo con una textura muy curiosa porque es bastante líquido, no es tan densito como un shampoo habitual, y me ha gustado mucho, de verdad. Hace mucha espuma, con poquita cantidad, cunde un montón, limpia bien, y ya os digo, deja el pelo súper suave. Pocos shampoos he probado que cuando los utilizas te dejan esa suavidad en el pelo, sin mascarilla ni nada, y me ha gustado un montón. Tengo la mascarilla por estrenar también a juego de esta línea, y con muchas ganas. Sin duda, creo que este año igual le doy una oportunidad a otra línea de la misma marca por ir probando a ver qué tal. Un producto con el que me he querido reencontrar de nuevo a lo largo de este año ha sido la mascarilla de leche de cabra de Fiaja. Esta es una mascarilla que, bueno, ya sabéis, es apta para el método Curly, pero bueno, yo ya la conocía antes de todo esto y me gustaba muchísimo. Es una línea del cabello que considero que está muy muy bien dentro de la marca y a un precio súper asequible. Se trata de una mascarilla que también contiene proteínas y deja el pelo súper suave. O sea, es que te lo aplicas, no tienen que pasar ni cinco minutos que ya te queda el pelo suavísimo. Es una pasada. De las mascarillas que he utilizado este año, sin duda, esta se lleva el premio porque es la que mejor le ha funcionado a mi cabello. La que más suave me lo deja. Y de verdad, qué más os voy a decir yo ya de esta mascarilla. Ya la conocía, la recomendé hace muchos años y este año ha vuelto a colarse aquí para marcar la diferencia junto a otras que he podido utilizar. Y por último, en cuanto a champús, acondicionadores, una línea que he descubierto a finales de este año y que me ha chiflado, bueno, me está chiflando, es esta línea Cool Care de la marca Hask. Esta también es una línea que dentro de la marca está indicada para pelo rizado, tema sin silicona, sulfatos y demás. Y tengo que decir que me ha dejado sorprendidísima. Tanto el champú como el acondicionador funcionan súper bien. El champú me pasa un poco como el de She Mostur, que a la vez que limpia, hace espumita y notas que te deja el pelo suelto, muy limpio y demás, también lo suaviza un poco. Y eso me gusta, me gusta que un champú ya te ayude a suavizar un poco el cabello, ¿no? Además el olor es increíble, que para mí eso es algo, ya sabéis que me gusta mucho, ¿no? Que los productos huelan, tengan buen aroma, no sé, es como que el momento de la ducha es muy terapéutico y si encima las cositas huelen bien ya, fantástico. Y el acondicionador, tres cuartos de lo mismo. Deja el pelo súper suave. De todos los acondicionadores que he probado a lo largo de este año, este es el que de verdad he visto que suaviza el pelo y me ayuda a desenredarlo dentro de la ducha. Junto a la mascarilla. Incluso hay veces que no he utilizado mascarilla, utilizo solo el acondicionador y es que lo desenreda igual de fantásticamente bien. Es una maravilla de verdad lo suave que deja el pelo. No noto que me apelmace, ¿vale? Son productos que llevan aceite de coco, entre otros. Y sé que hay gente pues que eso hace que les chafa un poquito el pelo, les quede más pesado. A mí no me aportan pesadez ni nada, mi pelo se comporta igual, lo único que noto es eso, que queda más suave, se desenreda mejor y no sé, de verdad, me ha sorprendido gratamente. Y hablando de gel de rizos, este año el gel que se ha colado entre mis favoritos y que ya llevo como 3 o 4 botes gastados es el Onda Scurly de Mercadona. Este es un producto que como os he explicado muchas veces se utiliza para peinar, activar y fijar los rizos, ¿vale? Yo últimamente lo que estoy utilizando es mi living, que es la mascarilla Hair Food de Garnier, ¿vale? Que la tenéis más vista también en otros favoritos del año por aquí en el canal. Y después un producto para peinar el cabello, que en este caso ya os digo que este es el que ha ganado el año con diferencia. Tengo un par más para probar a lo largo de este 2022, pero de los que he probado en 2021, este ha sido mi elegido. Me encanta, además es de Mercadona, con lo que el precio es súper asequible. Si controlas bien la cantidad de este producto, ¿vale? Puedes llegar a controlar el tema del cast, del acartonamiento este del pelo, ¿vale? Porque recuerda mucho la textura a una gomina y nos puede asustar un poco. Yo lo que hago mucho es emulsionarlo con agua para utilizar menos cantidad y entonces llegar a un punto que la textura del pelo pues quede lo más natural posible. Yo ahora mismo es lo que llevo puesto, de hecho hoy me he peinado y he utilizado un poquito de agua emulsionado con un poco de gel para refrescar los rizos y es que ni se me acartona ni nada. Hay que saber controlar la cantidad justa. Tengo ya, pues ya os digo, este bote y otro en la recámara porque es que me los bebo, me los bebo, me encanta este producto. Y no podía acabar esta categoría sin mencionar al difusor de Bellissima. Este es un producto que adquirí para mi cumpleaños el año pasado y desde luego que he notado en la diferencia una barbaridad. Al principio era como, bueno, es un secador sin más, un difusor, flojito, normal, esto no voy a notar nada, pero conforme lo fui utilizando dije, ostras, se nota. De hecho hubo una vez que después de llevar tiempo ya utilizándolo dije, voy a probar mi secador habitual que tenía antes. Lo utilicé y dije, buah, es que nada que ver. Bueno, aparte de que es cerámico y no nos va a chicharrar el pelo como otros secadores que quizás no tengan tanto en cuenta, ¿no? El tema del material a la hora de fabricarlos y eso, pues se nota porque lo protege mucho más. Además tiene una hendidura bastante buena con lo que recoge muy bien el pelo y eso que yo ahora tengo bastante cantidad en cuanto a longitud, ¿vale? Cantidad tampoco tengo tanto parece, pero no. Lo tengo muy largo y lo recoge muy bien, seca muy bien el pelo. Tiene únicamente este botón de aquí que es para primera potencia, segunda potencia. Es verdad que no puede regular la temperatura, pero tampoco sale una potencia que te lo achicharre, o no sé cómo explicaroslo. Yo siempre lo utilizo a la primera, al mínimo, y oye, con paciencia y demás, el pelo queda precioso, súper, súper bien. Además lo bueno que tiene es que no suelta mucho aire, ¿no? Porque muchos secadores lo que hacen es mucho aire, mucho aire, mucho aire en el pelo para secarlo y eso al final es lo que hace que también te quede más encrespado, más frizz y no nos gusta ese efecto en el cabello. Este no. Este es como que te da un calorcito, no sopla fuerte y te va secando el pelo muy poquito a poco, pero bien, que se ve bonito y realmente es que no queda nada, nada de frizz con este secador. A mí me chifla. Y sin duda ha marcado la diferencia en cuanto a cacharros para el cabello en el momento del peinado, ¿vale? Os lo tengo que recomendar. Merece mucho, mucho, mucho la pena. Bueno, pasamos ahora a la categoría de cuidado facial, ¿vale? Cuidado de la piel. Te voy a decir que este año he hecho algunos descubrimientos, pero no puedo decir que sea la categoría que más me ha fascinado en cuanto a descubrir productos. No sé, así como ha habido años que he probado cosas, he encontrado productazos. Este año he encontrado alguno, pero no sé, es como que ha sido muy... En el momento de hacer la lista era como... Ostras, pues qué poca cosa, ¿no? Que he probado que me haya gustado, qué decepción. Pero bueno, no pasa nada. A ver, esto suele pasar. Además, pensad que yo, al menos en mi caso, los productos de tratamiento, cuidado de la piel y demás, intento utilizarlos hasta el final y no empezar a probar otra cosa hasta que no los termino. Porque no me gusta tener potings abiertos y quiero ver las cosas que funcionan o no en profundidad. Es decir, a lo largo del tiempo, semanas, meses, utilizándolo para poder deciros, oye, mira, sí, funciona, besa por él o no, esto es un truño, ahorrate los dineros. Y bueno, voy a empezar en el orden de esta categoría, ¿vale? Como si hiciéramos una rutina habitual. Y lo primero de todo es el desmaquillado, sí, la doble limpieza. Un producto que me ha chiflado en cuanto a precio, calidad, cómo funciona y de verdad es que es súper económico, es el desmaquillante en bálsamo de la marca Flor de Mayo. O sea, qué maravilla de producto. Esto es fantástico. Es muy parecido al de The Body Shop, pero es que creo que vale la mitad. Es una pasada que bien desmaquilla, sin ser agresivo, sin picar en los ojos, sin irritar. Una fantasía de producto, de verdad. Estoy muy contenta de por fin haberlo probado este año porque había escuchado hablar de él un montón, pero aún no lo había probado y ya os digo. Lo descubrí a finales del año pasado y se ha vuelto un favoritísimo. O sea, es que me encanta. Yo soy una fan de los bálsamos desmaquillantes, ¿vale? Si me conocéis. Y me encanta probar este tipo de productos. Y sin duda, este es el que se ha llevado la palma de todo el 2021. Y bueno, producto con el que acabo de retirar restos del desmaquillante, maquillaje y demás, ¿vale? Ese gel facial que me ha fascinado este año y tenía muchas ganas de probar y sin duda ha cumplido todas sus expectativas. Es el Hydrating Cleanser de CeraVe. O sea, me ha encantado. El formato, cómo funciona, la textura, cómo limpia... Ya sabéis que llevo desde el año pasado ya intentando buscar geles para el rostro que sean así más cremositos, no tan astringentes, que sean suaves... En fin, este ha cumplido en ese sentido, ¿vale? Me encanta, me chifla. Estoy in love. Hay veces que digo, vale, para de utilizarlo porque tienes otros abiertos y tienes que acabarlos antes. Y es como, venga, lo tengo que guardar en el armario en plan, venga, va, que sabes que te gusta mucho, pero acaba de gastar esos. No sé, chicas, este está súper bien, es el de pieles normales o secas y a mí me ha encantado. Funciona súper bien. Hace lo que tiene que hacer, buen precio y te limpia cremoso, sin ser astringente, sin resecarme. Me ha encantado. Después, yendo al paso de los tónicos, creo que este año ha sido el año de los tónicos, tengo que destacar dos tónicos que me han encantado este 2021. Como es normal, pues ambos los he gastado ya, los habéis visto en productos terminados hace, pues, un par o tres de vídeos. Por un lado es el tónico de niacinamida de Good Molecules, vale, os dejo aquí una foto. Este tónico me ha encantado como deja la piel. A lo largo de su uso continuo vas notando, pues, mucho más luminosa la piel, te ayuda a difuminar marquitas. Es que, a ver, lleva niacinamida, o sea, que maravilla es esa. Una fan como yo de la niacinamida, me encanta. Me gusta más incluso que estos que llevan ácido glicólico, o sea, me encanta la niacinamida. Mi piel es que le maravilla. Este tónico, de verdad, desde que se me acabó, lo he hecho un montón de menos. Lo que pasa que no lo he repuesto porque hay que pedir a Cool Beauty, yo no sé si hay problemas. Es que, mirad, estoy muy desactualizada tema de aduanas, ¿vale? No sé qué ha pasado. Y me lo quería volver a comprar porque, de verdad, ha sido un tónico que me chifla. Cómo deja la piel. Esos tónicos que dices, ostras, es que lleva tratamiento y te notas que funciona. Y a lo que dejas de usarlo, notas que no lo estás utilizando. No sé. Quiero hacerme con él, si alguna sabe tema Cool Beauty, si llegan las cositas a España, por favor, dejádmelo aquí en comentarios porque me voy corriendo a por ese tónico. Y otro tónico que también me ha gustado mucho y he notado lo suave y calmada que deja la piel, como muy confortable, muy hidratada, ha sido el tónico de Naobai. Este de aquí también, que lo terminé no hace mucho, me ha encantado. Es súper suave, también deja la piel muy bien. Sí que es verdad que a nivel de tratamiento, el de Good Molecules me ha gustado más. Pero este, como un tónico que acondiciona y que deja la piel suave, bonita y demás. Este, sin duda, otro que se lleva a la palma. Y yo no suelo utilizar esencias, ¿vale? No es algo que suelo utilizar. De hecho, las uso o a modo de tónico o las uso pues así para refrescar un poco. O cuando ya ha pasado un rato desde que me he puesto los productos de tratamiento y voy a maquillarme. En este caso, este año he descubierto una que me encanta, me chifla, o sea, es que estoy a punto de terminarla. Y es esta de Milla. En sí, la marca Milla ha sido un descubrimiento en general de todo el año, ¿vale? Considero que está súper, súper bien. Y tiene productazos. Sí que es verdad que el producto que más he utilizado a lo largo del año, como para deciros, es favorito. Y descubrimiento top de todo el año ha sido este, ¿vale? Los otros los he usado menos, me han gustado, pero no es justo llamarles favoritísimos del 2021. Cuando no ha sido un uso tampoco muy, muy, muy continuado. Esta bruma, de verdad, aparte de que el dispensador es maravilloso, no te escupe, es muy suave, refresca, calma la piel, rehidrata. Me encanta para refrescar incluso el maquillaje. Está súper, súper bien. Además, tiene un olor, no sé, como a un fondo de rosas, pero sin ser exagerado. Ya sabéis que yo el olor a rosas no lo aguanto, pero tiene, es muy suave. O sea, no es insoportable. Es aguantable por mí que no me gusta el olor a rosas. Así que, bien. Tema contorno de ojos, he ido probando contornos de ojos que no me han disgustado, me han gustado, están muy bien. Pero no lo considero tampoco un súper favoritísimo como para deciros, mira, he descubierto el contorno de ojos del año. No, esta categoría se va a quedar vacía. Así que paso directamente a los serums, que en este caso tengo dos cositas que enseñaros. Por un lado, el que ya conocéis, que os he presentado alguna vez por aquí o Instagram, es el Super Sea Serum. Este es un serum con vitamina C, entre otros ingredientes, vale, tiene ácido hialurónico y muchas cosas más que te va a dar a tu piel un chute de luminosidad, hidratación, elasticidad. Es un serum que, como veis, es que ya me queda nada y menos. Desde que lo empecé a utilizar me encantó. La textura se absorbe rápido, es muy ligero, no queda pesado, no saca grasa, nada de eso, vale. O sea, me ha encantado este producto. Y sí que noto que me aporta hidratación y a la vez esa mejora de la luminosidad de la piel, vale. Me ha gustado mucho y sin duda la marca en sí, Transparent Lab, quiero, no sé, quiero probarla más. Quiero probar otros productos, de hecho estoy en ello, vale. Evidentemente hay productos pues que no me han funcionado tan bien como este serum y otros que a lo mejor pues sí, ¿no? Ya os iré actualizando, pero vamos. Sin duda este es el serum que me ha conquistado a lo largo desde 2021. Y otro serum como tal es este de aquí, de la marca Jig & Gorgeous. Esta era una marca desconocidísima para mí y la pude conocer este año con este producto que es básicamente 10% de Niacinamida Serum. Maravilla. Porque la verdad, desde agosto que dejé otra vez las anticonceptivas, he vuelto a tener algún brote de acné cuando tiene que venirme la regla y demás. Y necesito Niacinamida en mi vida. ¿Por qué? La Niacinamida es un componente que te ayuda a mejorar un poco los brotes de acné y sobre todo a cicatrizar, es decir, mejorar un poco y difuminar esas marquitas y demás. De hecho, lo estoy utilizando sobre todo desde hace un par de meses que es cuando he notado más el boom de regla granos horribles. Sobre todo este último mes que además con las fiestas y todo se ha juntado pues el comer un poco más de la cuenta, los turrones, dulces y esas cosas. Y la verdad es que me está funcionando súper súper bien para controlar un poquito los brotes, ayudar a que cicatricen mejor y no dejar marcas. Me encanta, o sea, es que me encanta este producto porque además ayuda un poco con el tema hidratación también y súper bien. Por el precio que tienen, que son bastante económicos, 9-10 euros valen estos serums. Seguramente pruebe algún otro más porque me ha sorprendido, mucho, mucho. Y ya por último, dentro de esta categoría, ¿vale? Es un producto que es un poco un híbrido porque lo puedes utilizar como último paso de la rutina en cuanto tema tratamiento y demás. O, como he hecho yo muchas veces, que es último paso de la rutina pero también antes de maquillarme, ¿vale? Como si a la vez también lo utilizarás como un primer. Y os estoy hablando del Skin Hero de Herborian. Este es un producto que es un perfeccionador de la piel, ¿vale? Es como lo indica la marca. Es un producto que está indicado, pues lo he dicho, para utilizarlo como último paso y antes del maquillaje, si es que te vas a maquillar. Y lo que hace es como... es que no sé exactamente qué hace en la piel, pero conforme lo vas utilizando continuamente, que es como está indicado, es que es real que a los 5-7 días notas tu piel mucho mejor. Es que, de hecho, hoy me levantaba y digo, ostras tú, con los brotes que tengo y todo, y qué suave tengo la piel, qué maravilla. Esto es un producto de verdad, mejora la luminosidad, mejora la textura, en cuanto al maquillaje, te vas a maquillar y es que como que te difumina todo. No sé, te deja la piel muy bien preparada, mucha mejor ya en cuanto, ya os digo, textura y demás. No es un producto para el acné, pero sí que mejora las imperfecciones como tal. Yo de verdad me encanta, además no tiene siliconas ni nada, es un producto que es como una cremita. Parece denso, pero te lo aplicas, lo vas estirando, extendiendo bien y se acaba absorbiendo perfectamente, sin dejar producto, sin ser pesado, para nada. Una pasada. Si lo uso continuamente, es que lo noto, lo noto, mi piel lo nota, la tengo mucho mejor, el maquillaje luce mejor, más lisito, difumina poros, no sé, difumina todo esto. Me encanta. Y bueno, chicas, llegamos por fin a la última categoría, que es la categoría de maquillaje. Y voy a empezar por los productos de rostro. En cuanto a primer como tal, ya os he hablado del producto de Herborian, que lo he utilizado para ello, ¿vale? Es lo que más me ha gustado así como preparador y perfeccionador de la piel. No ha habido así un primer que digas, wow, es que lo he estado usando sin parar desde que lo tengo. Evidentemente tengo otros que me gustan de hace mucho tiempo ya, y que los conocéis, pero así novedoso este año, pues no. Y en cuanto a bases de maquillaje, sí que tengo un poquito de qué hablaros. En primer lugar, creo que repito, me parece, si no estoy equivocada, pero es que lo merece la ocasión, la base Just Free Skin de Belle. Esta base de maquillaje es que es maravillosa para el día a día o para lo que sea. Es una cobertura ligerita, media, una piel súper bonita, natural, luminosa, hidratante... Es que no tengo más que deciros, es una base de maquillaje que no cubre en exceso, pero está bien. O sea, la puedes modular un poco y para cada día es que está fenomenal. Y lo bueno es que no te va a resecar, no te va a marcar nada, y con el paso de las horas la piel es que se ve yo creo que mejor, incluso más bonita. Me encanta. Y de duración además está súper súper bien. Creo que es de las bases de maquillaje de Belle ahora mismo que más me gustan y que más utilizo. Y en verano, como sabéis, a mí me gusta maquillarme lo justo. Utilizo productos como muy ligeros que unifiquen el tono de la piel y poco más, porque la verdad es que en verano tengo la piel bastante bastante bien y no necesito tampoco mucho maquillaje en cuanto a bases, correctores y demás. Y lo que me decanté por utilizar non-stop en todo el verano fue esta CC Cream de Herboria. Esta es una CC Cream, en este caso es una mini talla, ¿vale? Con centella asiática. Deja la piel súper bonita, no tiene una alta cobertura, pero sí que te unifica el tono, se ve una piel luminosa, muy bonita. Es como que tu piel, pero mejorada con esta CC Cream. A mí sin duda me ha encantado, la he utilizado como os digo mucho en verano por eso, porque si no quieres maquillarte simplemente puedes llevar la piel que se vea bonita y poco más. Está fenomenal. Tengo que decir que Herborean ha sido un gran descubrimiento de marca este 2021, por lo que estoy viendo. Y creo que en 2022 vamos a seguir viéndola por aquí. Y por último, el último descubrimiento favoritísimo que no paro de usar desde que lo compré. La base de maquillaje Good Apple de KVD. Es ahora mismo la base de maquillaje que llevo puesta y es una fantasía. O sea, es una base de maquillaje así cremosa, ¿vale? En crema, como podéis ver, que viene en este tarrito de aquí. Es que le estoy viendo una hendidura ya y la tengo desde hace dos meses, como mucho. Y tiene ya profundidad. Es una base de maquillaje que es que es como un bálsamo, ¿vale? Te lo pones, aparte con poca cantidad, es como que se estira muy bien, se extiende súper, súper bien. Y es una maravilla. Tiene una cobertura increíble. O sea, yo tengo aquí unas imperfecciones. Aquí de verdad tengo unas marcas de unos granitos. Poco se ven para lo que estáis viendo ahí. Fantástica la cobertura que tiene. Aparte, deja un acabado así como luminoso, jugoso, pero sin exagerar. Como una piel hidratada, no sé, muy acondicionada, muy bonita. Se ve súper bonita esta base de maquillaje. Y ha sido el último descubrimiento del año que me ha encantado. Estoy enamorada. No me arrepiento nada de haberme la comprado, pero nada. Y bueno, pasando a correctores. Es verdad que he utilizado varios correctores a lo largo del año, sobre todo por el tema del Project Pan y demás. Pero un corrector que me ha dejado muy sorprendida y que es que no paro, no paro de utilizar. Me voy a algún sitio y es que es lo que me llevo. Es el No More Dark Circles de Lovely. Este corrector, ¿por qué no habláis de él? ¿Qué os pasa? ¿Qué tiene? ¿Por qué no os gusta? Es maravilloso. Bueno, no sé si no os gusta o no, o es que no lo ha probado nadie, pero esto es maravilloso, este corrector. ¿Vale? Cuatro duros y de verdad, es el corrector que llevo yo ahora mismo puesto en la zona de la ojera, un poquito por los granitos y demás. Y es maravilloso porque no es reseco, no noto que marque pliegues, que reseque la piel. Me parece fantástico. Tiene una cobertura bastante, bastante alta. De verdad que me tiene muy sorprendida. Y me extraña que no se hable más de él. Yo soy una fanática de los correctores, me encanta probar correctores. De hecho es que estoy a punto de terminarlo y yo creo que me lo voy a volver a comprar porque me ha gustado muchísimo. Me encanta. De verdad, si necesitáis un corrector económico, con buena cobertura, este os va a encantar. Y en cuanto a polvos para sellar o matificar, he utilizado varios, he probado varios a lo largo del año. Pero así que haya estado utilizando constantemente, que recurro a ellos y demás, son dos. Para matificar un poquito e incluso con bases que a lo mejor son demasiado, demasiado hidratantes y a mí me gusta matificarlas un pelín. Los Longwear Itrating Powder de Belle, de su línea hipoalergénica. O sea, de esta línea creo que los polvos fueron uno de los mejores productazos. Porque de verdad, sellan el maquillaje muy bien, matifican sin resecar la piel. Y como bien dice su nombre, Hydrating, son hidratantes. O sea, es que no te resecan con el paso de las horas, no te remarcan bellejitos, ni pieles, nada. Están súper, súper bien. Además, son finitos, muy suaves. Con lo que, es que bueno, Belle, yo creo que tiene un master Belle en este tipo de productos. Y sin duda, es que los he usado sin parar. Se están borrando ya, es que ya apenas se ven las letras de lo que lo he utilizado. Además, es un tamaño compacto, chiquinín, que no ocupa mucho. Y me han encantado, de verdad. Súper, súper bien. Y los otros polvos que me encantan para sellar o incluso este año, que sin duda ha sido el año de los productos en crema, como había previsto. Y he utilizado mucho producto en crema y sin querer luego poner encima polvo y demás. Únicamente sellar con un polvo que no matifique, sino que selle para que no se mueve y se fije todo el producto en crema que llevamos. Son los de Revolution. Los Translucent Pressed Powder de Revolution Pro. Estos, de verdad, menudo descubrimiento. O sea, me encantan. Son súper, súper finos, no tienen nada de color. Y sellan sin matificar, sin resecar la piel. Únicamente para que no se muevan los productos en crema, para que no transfieran. Qué maravilla de polvo, de verdad. También es súper, súper fino. El envase me chifla. Y es que los he usado un montón este año. Yo no sé si me los compré ya para el año pasado, creo que fue. No sé, pero sé que desde que me los compré hasta cuando realmente los he estado utilizando, ha pasado un tiempo, ¿vale? Que me he hecho a ellos y los he probado más y más y más continuamente. Y sin duda, me chiflan. Bueno, pasamos ahora al tema bronceadores, ¿vale? Tengo dos productos que enseñaros y de verdad que me han fascinado. Por un lado, empiezo con un producto en crema, que es el famoso Tantor en el tono Fair de Huda Beauty. Este me lo compré, pues, acabando el Black Friday o para el Black Friday, no sé. Qué maravilla, o sea, benditas todas las que lo habéis recomendado una y mil veces para que lo compremos. Porque yo he caído. Y estoy, estoy enamorada. O sea, qué maravilla de producto. Qué textura, cómo se difumina, cómo se trabaja. Es una pasada. O sea, de verdad, estoy encantada con este producto. Es el que llevo hoy en crema, ¿vale? Llevo bronce en crema y, bueno, luego llevo un poco de todo para enseñaros cómo queda. Pero bueno, igualmente en Instagram os he subido unos stories con algunos de mis favoritos de 2021 en acción. Así que si queréis verlos, pues allí los tenéis. Pero bueno, que los iréis viendo por aquí, ¿vale? Esto fue una de las últimas incorporaciones del año. Y de verdad, qué maravilla. Se trabaja increíble. O sea, es como que lo aplicas y se transforma como si fuera polvo. Queda como un aterciopelado, empolvado, sin resecar, sin ser súper jugoso tampoco. Un poco, no sé, un punto medio perfecto en la piel. Muy bonito el tono. Ya os digo, yo tengo el tono Fair y estoy encantada. Porque no es muy frío. Tiene un poco así un punto cálido que a mí me gusta. Y es que estoy encantada con este producto. No paro de utilizarlo desde que lo he comprado. No paro. Me chifla. Me gusta mucho. Y como ya os digo, me he viciado los productos en crema que no es normal. Si estáis pensando en comprarlo, si vale la pena o no, sí. O sea, lo merece. Y el otro bronzer que es en polvo y es además low cost es el Holiday Skin Luminous Bronzer de Catrice. Este sin duda ha sido el bronceador low cost que más me ha gustado este año. Y que ha sido toda una novedad para mí. No lo conocí. Desde que lo tengo no paro. Lo he puesto encima del de Hyuda y la verdad es que el combo está súper bien. Me encanta cómo ha quedado. Oye, hay que ir con cuidado porque es bastante pigmentado, ¿vale? Tiene un tono ideal, perfecto para broncear. A mí me gusta mucho. No es ni muy frío ni muy cálido. Es ahí un punto neutro que últimamente es lo que a mí me gusta. Y de verdad, se trabaja muy bien. Se difumina muy bien. Este sí que me lo habéis visto utilizar por aquí por el canal. En fin, me encanta este bronceador. Y bueno, pues qué más os voy a decir. En cuanto a coloretes así en crema. Primer lugar, Simone de Saigu. O sea, tengo los tres tonos de estos coloretes de Saigu en crema. Y sin duda, este yo es que no sé. No sé qué tiene, pero me encanta. Puede asustar un poquito ahí en la cámara. Pero si lo vas trabajando poquito a poco, es que queda un tono precioso. Lo llevo debajo del colorete en polvo que llevo hoy. Que también combina. Que es una maravilla. Se trabaja súper bien. Es como un acabado empolvado. No llega a ser súper jugoso tampoco. Puede ser tirando al mate. Pero no te va a resecar la piel. Es que queda preciosísimo. Y es que en cuanto lo trabajas, parece que se convierta también en polvo. ¿Veis? Es que de cómo queda en el swatch a cómo se ve aquí, no se ve tan 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 intenso. Tienen otro mucho más intenso, que ese sí que es potente, ¿vale? Pero este, si no os gustan ni muy claritos ni muy oscuros, creo que es ideal. De verdad, fantásticos estos coloretes de Saigu. No ocupan nada. Ocupan como si fuera una sombra en crema. Y es que maravilloso. De verdad. Y otro producto en crema que me ha chiflado, o sea, me ha encantado, son los Two Reasons de NABLA. En concreto, el tono Soft Nude, ¿vale? Que es este de aquí. Es, pues como veis, un estilo al que os he enseñado de Saigu. Es que a mí estos tonos me requete chiflan. ¿Veis? Es que es muy similar. Y muy, muy, muy bonito. Es muy parecido, de hecho, al de Saigu. Estos productos, de verdad, han sido, creo que de lo mejor que ha lanzado NABLA este año. El colorete, ya os digo, se trabaja súper bien. No es súper cremoso en cuanto a, va a ser súper graso a la piel, va a sacar brillos. No, para nada. O sea, es como un balsamito, pero que se convierte en polvo cuando te lo pones en la piel. Y el acabado y todo, muy bonito. Y luego, pues al lado, como veis, viene este bálsamo para aportar un poco más de brillo, que no tiene ni color ni nada, ¿vale? Esto a mí no me fascina. A mí lo que me gusta es esto de aquí. Pero bueno, si no os gusta a lo mejor el acabado o queréis más brillo, pues podéis poner este encima como un topper y ya está. Que en ese sentido, ni tan mal. Me encantan. Además, el formato es compacto, precioso, como siempre los envases de NABLA. Fantástico. Y por último, los coloretes que os enseño, en este caso son de acabado polvo y low cost, son los de Catrice, los Blush Box, ¿vale? Estos no son nuevos para vosotros, sobre todo el tono Wine O'Clock, ya lo conocéis. Es el que llevo encima del colorete de Saibu, precioso, fantástico. Este año me he hecho con el tono Dolce Vita, que es un poco más melocotón, y lo tenéis en los stories de Instagram que os digo que os he grabado, por ahí los tenéis. Es súper, súper bonito. Lo descubrí, como os digo, también este año, y el tono es súper bonito. Es así más un melocotón, cuando queréis un tono, pues no sé, para el verano creo que será ideal. Pero incluso en este tiempo queda precioso. Tienen un poquito de satinadito, no son completamente mates. Me encanta cómo quedan en las mejillas. Y por último, de rostro, faltarían iluminadores, ¿vale? Pero este año, iluminador en sí, ya os digo, he tirado mucho por productos en crema, he tirado mucho por otros favoritos de años atrás que ya conocéis, y os voy a destacar el iluminador en crema, como no, que no lo habéis visto tanto a lo mejor en estos vídeos de favoritos, de Saibu Cosmetics, el iluminador AST. Esto es, o sea, lo llevo puesto, ¿vale? Hoy no sé si lo vais a ver bien. Mirad, es que es precioso, no tiene purpurina, queda súper bonito, lo puedes modular, pues más sutil, más intenso, lo que tú quieras. Es que es precioso. Me encanta este iluminador, yo no lo aplico directamente con el cepillito, sino que pues cojo un poquito con la brocha del aplicador, o lo pongo un poquito en la mano y lo voy poniendo con el dedo, como queráis. Se trabaja súper bien, no queda parches, no quedan rayas, tiene una luz preciosísima y me encanta. Yo no sé si me haré con algún tono más, no lo sé. De momento quiero darle caña a este porque me chifla y es que os lo tenía que recomendar. Además, el envase es así de cristal, muy bonito, muy como muy lujoso. Me encanta, muy bonito, de verdad, chicas. Y bueno, voy a pasar a lo que vienen siendo productos para ojos, ¿vale? Que también lo tengo súper claro, de verdad. O sea, más claro imposible lo que os voy a enseñar en este vídeo. Creo que este producto no lo he enseñado nunca en un vídeo de favoritos y si lo he enseñado no me acuerdo. Y de verdad, si no lo he hecho, matadme, porque no sé por qué no lo he hecho. Si me encanta, es mi favorito, es lo que mejor me funciona. Y os hablo del primer para sombras. Os tengo que mencionar el de Milani porque sin duda es al que recurro siempre, al que me da confianza, al que sé que me va a funcionar, que me va a aportar duración, que me va a aportar que las sombras se trabajen bien encima del párpado. Lo he querido sacar ya no solo porque sea el que más he utilizado a lo largo de todo el año, sino porque es el que llevo utilizando desde que lo tengo con más continuidad. Tengo otros que también uso, pero este es que lo uso sí o sí o sí o sí en el 90% de mis maquillajes. Y funcionan las mismas maravillas, es low cost y no tienes que gastarte mucho dinero para que funcione bien. Y como también ha sido el año de los pigmentos, del glitter, más que nunca, o sea, ya habíamos descubierto el glitter hace tiempo, pero este año es como que, no sé, al menos yo le he dado mucho más uso al glitter este año que otras veces. Y sin duda algo que no me falla y que me ha encantado utilizar para potenciar el brillo de las sombras, de los pigmentos, de los glitters, el Magic Fix de Corazona. O sea, este primer para pigmentos, para sombras, para glitter sobre todo, es una maravilla, se adhieren súper bien todo lo que le pongas encima. Me ha encantado, de verdad. Es que no sé qué más deciros, en el maquillaje que os he subido a Stories, lo utilizo como antes de utilizar una sombra en brillo, que también veréis a continuación, y es que la potencia mucho más, hace que se adhiera mejor, que no caiga luego el glitter o lo que te pongas en los ojos, en la zona de la ojera. Súper, súper bien. Sin duda, maravilla. Y ya os digo que vais a ver más cosas de Corazona, porque en cuanto a ojos, Corazona se ha llevado la palma este 2021. En cuanto a sombras de ojos, voy a empezar hablando de sombras en crema. Y las sombras en crema que más he utilizado, que considero que son una maravilla, son muy versátiles, se trabajan genial, se fijan y aguantan muchísimo. Los Cupid's Arrow de Nabla. Ya hace tiempo que empezaron a sacar este tipo de producto, ¿vale? El negro, marroncito, beige... Y este año, pues han ampliado la gama de colores y ya tenéis todos estos disponibles. Azules, beige, morados, más intensos, menos intensos, marroncitos, más claro, más oscuro... En fin, una maravilla. Son unos sticks, ¿vale? Así, tipo lápiz, que es que se deslizan, que es una pasada. Tienen una cremosidad increíble y luego es que se fijan y no hay quien los mueva. O sea, están súper, súper bien. Además, se trabajan muy fácilmente. Cuando los aplicas en el ojo, es como que se difuminan muy bien y parece que se transformen en polvo. Maravilloso, como bases de ahumado, para la línea de agua. Yo hoy llevo el negro en la línea de agua y es súper intenso, muy fijo, aguanta muchas horas. O para hacer delineados a ras de pestañas y difuminarlo, que de hecho hoy el delineado que llevo es en negro, con este de aquí, ¿vale? Y difuminadito con un pincel y luego sellado con un poco de sombra negra. Y es que no llevo más. Y se trabaja increíblemente bien, de verdad, chicas. O sea, los Cupid's Arrow de Nabla son el descubrimiento que me ha sustituido incluso a los que solía utilizar de Kiko, ¿vale? Para esta función. Pero bueno, me chiflan, me encantan. En cuanto a sombras en polvo, no tengo una paleta de sombras que digas, ¡buah, es que no he parado de utilizar estas sombras a lo largo del año! No, de hecho he pasado un año que me he maquillado poco, sobre todo desde principios de año, bueno, mediados hasta el verano y así, he estado maquillándome muy poquito. Y lo que realmente he estado utilizando más, más, más sin parar desde que las tengo, porque me dan mucha versatilidad, porque me acompañan con otras sombras que tengo, individuales, sueltas y demás, que también he descubierto y me chiflan, las sombritas de Corazona. Y os enseño esta paletita que tengo hecha con tonos neutros, porque es que es lo que he utilizado hoy para hacer pues la cuenca, un poco la uva externa, repasar el delineado en negro, el arco de la ceja y demás. Están súper bien, desde un vainilla, transiciones, colores más cálidos, colores más fríos, negro, brillantes... Es que, ¿qué os voy a decir? Están súper bien estas sombras de Corazona, me han funcionado súper bien, se difuminan que es una pasada y el precio es de risa. Sin duda, son las sombras que más he utilizado a lo largo del 2021 en cuanto a mates, sobre todo, para maquillajes y demás. Súper, súper bien. Y uno de los descubrimientos en cuanto a sombras individuales este año, seguro que vamos a coincidir un montón, sin duda, las sombritas de Constance Carroll, las Turbo Magic. Yo hoy llevo esta de aquí, que es la 23, ¿vale? Es súper bonita, es una pasada. En los stories os dejé un vídeo utilizando la 05, también muy, muy, muy bonita. Y, de hecho, me falta estrenar esta verde, que es la 15, que seguramente la veamos pronto por aquí, porque, de verdad, es que es un verde fantástico, precioso. Es una pasada qué cremosos son estos pigmentos, qué brillo tienen. Creo que este año me voy a hacer con más, o sea, es que quiero más. Quiero incluso hacerme... He visto que la gente las depota y se hace paletas enormes con ellas. Yo quiero eso, please, gracias. Así que, no digo más. Todo un descubrimiento en cuanto a sombras individuales, y el precio para variar también de risa. Y ahora acabo ya temas sombras, temas ojos, glitter y demás, ¿vale? Acabo ya con la joya de la corona. Y es que, sin duda, el glitter ha venido para quedarse y hacer magia en nuestros corazones y en nuestro look de maquillaje. Algo que os tengo que destacar, que ya descubrí las navidades anteriores, son los eyeliners con glitter de vivo. O sea, si queréis una forma fácil de tener glitter, ya sea para un delineado, para el lagrimal, para aplicarlo a toques y dar potencia a alguna sombra, estos delineadores de verdad, fantasía. Estos son los de su línea My Treasure, que los visteis en el vídeo anterior, pero como os digo, ya los conocí en las navidades anteriores, con su otra colección, y me parecen unos productazos. Tienen un brillo increíble, tienen glitter concentrado, porque he probado otras marcas, y eso que haces el trazo y solo ves cuatro puntitos de glitter, esto no. No, esto viene concentrado, y de verdad, es que os lo voy a enseñar, porque es que es una maravilla, por si no habéis visto ese vídeo, pues que lo sepáis. Es que mirad, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es maravilla. Y no me pongo más hoy, porque hoy ya voy bien brillante con la sombra de Constance Carroll, como para brillar más y que se me vea desde el espacio estelar. Pero, qué maravilla de eyeliners, por favor. Además, dura muchísimo. Los tengo que recomendar. Es que sería injusto no mencionarlos, y mencionar lo que voy a mencionar a continuación. Y no podía ser menos, en cuanto a glitter, se refiere las Glitter Palette de Nabla. O sea, estas paletitas son una fantasía. Si no tenéis ninguna, es que necesitáis alguna, porque es glitter, que viene ya con su cremita para ponerlo directamente en el ojo. Sí que es verdad que yo siempre igualmente utilizo, pues, el Magic Fix de Corazona, ¿vale? Para que no se caiga ningún trocito, porque aunque venga un poco ya con esa adherencia, puede caer. Y es que son una pasada. Esta es la primera que sacaron, la Miami Lights, me encanta. Y la que han sacado este año es la Glorious Lights, que es preciosa. Es que tiene unos tonos muy de mi rollo. O sea, me chifla mucho esta paletita. Me encanta. Es verdad que se parece a la Ruby Lights, que es esta de aquí, que es la segunda que sacaron, ¿vale? Esta es la de este año, esta es la de la anterior, pero yo me quedo con esta. Si tuviera que elegir entre las dos, yo esta, porque son los tonos que más me gustan. Han sido protagonistas también en estas fiestas, en mis maquillajes, tanto Navidad, aquí en el canal, en Nochevieja. Es que son tan fáciles de utilizar. Tú te haces un ahumado básico y encima te pones un glitter de estos. No sé, depende. ¿Quieres un ahumado morado? Te pones luego un morado encima. ¿Que lo quieres rosa? Rosa. Tonos neutros, neutros. Dorados, dorados. Ahumado negro y le pones el que te dé la gana? Pues también, ¿por qué no? En fin, las necesitáis. Estas paletas son de lo mejor. Y pasamos a máscaras de pestañas, que en este caso hay tres y las tres son low cost. Por un lado, la primera que descubrí de todas, la Lift Up de Catrice. No es la primera vez que saco una máscara favorita del año de Catrice. De hecho, creo que ya visteis un año anterior o el otro algunas de las que me gustan. Incluso en el vídeo de máscaras low cost de pestañas favoritas, pues tenéis algunas también. Este año quise probar esta tan famosa, tan conocida y es verdad que me ha gustado un montón. La he usado mucho, pero dentro de las de Catrice que he probado, tampoco creo que sean la mejor. O sea, hay otras que para mí son más fáciles de trabajar, más fáciles de utilizar y que dejan también un pestañón. Pero aún así, me ha gustado muchísimo. Tiene cepillito de silicona y cumple con lo que hace volumen, alargar pestañas, levantarlas, muy bonitas, ¿vale? Las deja preciosas. Sí que es verdad que, desde mi opinión, hay que ir con cuidado porque si utilizas demasiada, demasiada o no la sabes trabajar bien, puede llegar a pelmazar. Pero vamos, con cuidadito, funciona súper bien. La segunda que me ha chiflado de máscara de pestañas y ha sido un descubrimiento total, no había probado ninguna de la marca, creo, es la Mega Lashes Volume & Care de Dermacol. Esta ya os dije que se estaba convirtiendo en mis máscaras de pestañas favoritas. También tiene un cepillito de silicona y es que deja unas pestañas, además, también da mucha longitud. O sea, yo noto, en comparación a las demás, que las alarga un montón. O sea, hay veces que es como, ostras, qué pedazo de pestañas, pero en cuanto alargas. Da volumen, pero sobre todo también destaco que las alarga muchísimo. Me habéis visto también utilizarla por aquí y si no, pues la seguiréis viendo, no os preocupéis en próximos vídeos. Y el último descubrimiento que yo la quería probar porque no sé a quién se la vi y que la recomendaba y demás, pero tampoco he oído mucho hablar de ella, es la Curling Pump Up de Lovely. ¿Vale? Pump Up. Me hace gracia el nombre. Tiene así su forma de cucharita, también es un gupillón de silicona. Es la que llevo además hoy puesta en las pestañas y me ha gustado, sobre todo porque, a ver, la primera capa así para diario es normalita, no está mal, pero a la que haces la segunda capa, que por cierto, te permite hacer una segunda capa sin problemas, sin apelmazar, sin dejar pegotes, o sea, muy bien, la segunda capa ya es el efecto que a mí me gusta y me ha encantado, o sea, súper bien. Me ha gustado mucho esta máscara, la sigo utilizando porque ya os digo, hace poco que la he descubierto, pero es que se ha colado en mis favoritos, de verdad. Son tres máscaras que la verdad recurro a ellas y he recurrido a ellas a lo largo de todo el año y súper súper bien. Y bueno, de ojos destacar de cejas, productos que me han gustado, que más he utilizado, incluso que he redescubierto y me he reenamorado, por un lado el Micro Brow Pencil de NYX, este es un lápiz de cejas que ya me gustó hace muchos años, lo acabé y no volví a comprarlo y decidí a finales de año volver a hacerme con él y es que desde que lo he comprado no he vuelto a utilizar otro y abandonado a todos, todos. Hoy me he hecho las cejas con él y es que está súper bien, tiene lámina fina por un lado, el cepillito por el otro, me encanta. Yo utilizo el tono taupe, que es así un ceniza sin ser muy oscuro, muy marrón, de los que a mí me gustan y me chifla, de verdad, este lápiz ha sido un redescubrimiento, un reenamoramiento y vuelve a colarse aquí en los favoritos del año porque es el que tengo que destacar así de todos. Otros ya los habéis visto años anteriores, de los que me gustan y este año este es el que se lleva el premio gordo. Y de fijador es verdad que he estado pues también centrado en el Project Pan y demás, pero un producto que siempre utilizo y es como jolín, es que lo uso un montón y de hecho no sé ni cómo no se ha acabado aún, tiene las letras borradas y todo y es que funciona muy bien, las fija muy bien sin dejar pegotes, sin dejar residuo, está súper bien, el Brow Fixer de Vivo. Es un gel transparente que sí que es verdad que el gupillón no me fascina, ¿vale? porque es así raruno, pero que te apañas muy bien para peinar la ceja, difuminar un poco los trazos y fijarlas bien, me encanta. Tengo otros que también me gustan muchísimo pero este año quería destacar este porque es verdad que no estoy segura si lo he sacado años anteriores y quería darle pues su momento de gloria porque se lo merece. Y ya por último paso a los labios, ¿vale? y aquí os tengo que destacar es que el combo que he utilizado este año también otra vez, perfilador, labial nude, gloss. Es que no salgo de ahí, soy muy pesada. Yo este año 2022 me propongo recuperar un poco el amor por los labiales, variar un poco de tonos porque si no es que os vais a aburrir conmigo. Cosas a destacar, perfiladores como siempre los Velvet Line de NABLA son mis favoritísimos y tenía que destacarlos porque son a los que recurro la mayoría de veces, son cremosos, se fijan y no se mueven, tienen una duración increíble, me encantan muchísimo los perfiladores de NABLA, de verdad. Yo os digo estos dos tonos, ¿vale? pero creo que no se pueden conseguir, es el tono Closer y el tono Melrose que es el que llevo hoy un poquito por fuera del labio para perfilar un poquito y dar un poco más de volumen y un descubrimiento de perfiladores que me han gustado y he utilizado bastante a lo largo del año son estos de Winnie. Os quería decir el tono, los tonos que he utilizado pero es que no los veo por ningún sitio pero bueno, para que os hagáis una idea, un tono así malva, rosadito, precioso y este que es un poco más oscurito, más subidito que queda súper súper bonito también, difuminado con un gloss encima queda ideal, están súper bien estos perfiladores de Winnie, son cremositos y tienen una fijación bastante bastante buena y me han sorprendido mucho, quiero seguir utilizándolos a lo largo de este año para ver si se mantienen ahí en el top del top pero vamos, si buscáis unos perfiladores low cost que sepáis que los de Winnie están súper bien y tienen bastantes tonos y en cuanto a barras de labios que es la que llevo junto al perfilador y el gloss hoy puesta quería destacar los Fuel Satin Nude de Catrice o sea, estas barras tanto esta línea que es de Nudes como las normales son una maravilla tienen un acabado mate al tercio pelado muy bonito muy cómodo de llevar y bastante bastante duradero me parecen súper chulos están muy bien funcionan de maravilla y sin duda el descubrimiento en cuanto a labiales de este año ¿veis no? es que me representa en cuanto a labiales este año este labial y vuelvo a repetir un año más con el Gloss Bomb el tono universal de Fenty Beauty o sea, es que es el gloss que llevo puesto es de los que más me gustan de lo que más bonito veo que me hace el labio en cuanto a tonito brillo volumen y demás es muy cómodo de llevar es que me encanta me encanta este gloss y me lo he puesto un montón también este año con lo que sería injusto no enseñaroslo es verdad que con las mascarillas los glosses es horrible pero cuando me he tenido que maquillar y he llevado pues las FP2 que no te tocan en la boca y demás pues recurro a ellos sin ningún problema y súper bien muy contenta me encantan y por último me quedaría mencionaros un spray fijador de maquillaje que también es un producto que conocéis he probado otros a lo largo de este año pero es que al que sigo recurriendo y que veo que me funciona y que de verdad me alarga el maquillaje mejora incluso la transferencia en cuanto a manchar mascarillas y todo no al 100% pero es el que mejor va All Nighter de Urban Decay ya os dije este año además me hice con el bote grande porque es que sí o sea algo que me gusta mucho no podía ir comprándome el bote pequeñito 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 no ya era verana cómprate el grande porque sabes que te gusta te funciona y así te dura más y ahorras un poquito más también me encanta chicas o sea fijador de maquillaje el mejor de momento que no ha sido desbancado y de momento no lo desbanca nadie y bueno en cuanto a maquillaje solo me gustaría destacar ya lo que son herramientas lo que más he utilizado para maquillarme en cuanto a brochas pinceles y demás es que nos va a sorprender por un lado os tengo que mencionar este set que sacó NABLA que es sobre todo brochas para rostro vale me falta alguna que está por ahí para lavar vete tú a saber pero es el del manguito azul sin duda ha sido uno de mis sets favoritos porque vienen brochitas que me han ido genial para los productos en crema que he estado aplicando para productos en polvo iluminador alguna de ojos también cae en este set de pinceles y es que me gusta tanto es que me van tan bien no es la primera vez que os recomiendo brochas y pinceles de NABLA creo que tienen unos sets fantásticos echad un vistazo a los que hay ahora disponibles porque de verdad creo que es una inversión y es que no pierden la forma no pierden pelo además estéticamente son preciosas y no podía dejar escapar esta oportunidad para recomendaroslas porque de verdad súper bien y lo mismo con las brochas y pinceles de Corazona ha sido todo un descubrimiento este año probar esta línea de pincelería de la marca y esta línea de brochas sin duda tienen un pelo súper suave funcionan de maravilla yo no las tengo todas pero creo que este año como tengo que renovar alguna de ojos que está viejita creo que van a caer más pero es que tenéis desde brochas para base de maquillaje como esta que me encanta es la 124 esta está ahora mismo limpia mañana ya os digo que la estoy utilizando porque es lavarla y utilizarla otra vez funciona de maravilla esta es de mis últimas adquisiciones que es la 105 me encanta porque tiene una forma de llama ideal para productos en crema para productos en polvo lo que queráis es que la utilizo para todo me chifla y sin duda los pinceles de ojos otra oportunidad que no os podéis perder para difuminar delinear para hacer delineados con este pincel de verdad es increíble lo bien que funciona es el 212 y bueno tenéis también para aplicar sombra más de detalle es que que os voy a decir me encantan funcionan genial también me las habéis visto utilizar a lo largo de los vídeos así que no no es ninguna novedad si os interesa un vídeo de brochas y pinceles súper favoritos ahora mismo que tengo en uso decídmelo aquí abajo y me extiendo más os las enseño más en profundidad y lo comentamos ¿vale? porque me gustaría haceros un vídeo de esos y nada más chicas con esto finalizaríamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado toda mi recopilación de favoritos preferidos descubrimientos reenamoramientos del año 2021 contadme aquí abajo si hemos coincidido con alguno o si queréis recomendarme algo para probar a lo largo de este 2022 de vuestros favoritos y que no conozca todavía ¿vale? dejándolo aquí que os leeré encantada como siempre dadle like al vídeo si queréis cada año vídeos de lo mejor de lo mejor si queréis ver más favoritos a lo largo de este año que voy descubriendo que me van gustando y demás y nada que si es la primera vez que ves un vídeo mío y no te has suscrito todavía yo te invito a que lo hagas para no perderte nada y nada más chicas os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Chao!